El lunes van a llegar con todo, dice. Arale. Así era todo mismo, muchachos. A sangrarlos. Vamos a ponerles ahora el pastel de la cumbre, amigo. En el celuio de los juaniceros. ¡Suscríbete al canal! 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 Y arriba puesta don Diego Arriba, arriba, arriba El bandicero ya llegó El bandicero ya está aquí El bandicero ya llegó El bandicero ya está aquí Para mí Y chica le baila todo No, 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 báilas, eh Bien sabroso, bien sabroso ¡Rogita! Chaparita de mi corazón, eh Y llegó el sabor ¡Gono, bailatino! ¡Gono, bailatino! Chap, 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 chap ¡Gono, gono, gono! ¡Eso, mija! ¡Gono, bailatino! 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 me gusta más 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 ¡Dóna! ¡Dóna! ¡Ya no va! Movimiento sexy Movimiento sexy Movimiento sexy Movimiento sexy Así 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 me gusta a mí Así 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 me gusta a mí Así me gusta Así los chaparritos Siento que me encanta Así me gusta a mí ¡Lleno! ¡Lleno! Pues toma tu chupón Luego los de camaradas En la casa ¡Sí! ¡Ándale Tino Villera! ¡Yo te saludo! ¡Familia Salas! ¡Vamos! ¡Ándale Flacán! ¡Eso! ¡Esta mamá! ¡Vamos! ¡Traqueteo! ¡Traqueteo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Vamos! 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 ¡Arriba, puente Don Diego! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!